Punto Info, la universidad es noticia. Desde la Secretaría de Bienestar celebramos todo lo que fue el proceso de inscripciones a carreras, o sea, todo el ingreso 2022 presencial a la UNL. Fue un proceso en el que fue, igual que el año pasado, completamente virtual. La verdad que muy contentos porque desde el inicio, el final de las inscripciones, todas las consultas que tuvieron los que en su momento eran aspirantes, que hoy ya son ingresantes a la universidad, fueron respondidas, fueron atendidas. Todas las solicitudes finalizaron su inscripción correctamente. Y estamos más que contentos de decir que, además de todo el acompañamiento que se hizo y de la normalidad del proceso, que eso se ve claramente reflejado en los números porque este año, comparando con lo que fue el ingreso 2021, estamos muy contentos de decir que creció la matrícula de la universidad. Así que tanto a través de los correos, las redes de la UNL, la atención telefónica y la atención presencial en la Oficina de Atención al Estudiante, pudimos concluir de manera muy contentos con este proceso. Históricamente se hacían colas y colas de estudiantes que venían con sus familias, incluso, que viajaban del interior y no querían perder su lugar en las inscripciones y su lugar en el ingreso de la universidad. La verdad que nos parece que facilita mucho. Sabemos que quizás había familias que tenían que viajar, que tomarse un colectivo, que hospedarse acá en la ciudad solo para cumplir con las inscripciones. Y nos parece que facilita, como te decía, un montón. Sobre todo porque vamos a seguir destacando. La documentación que tienen que subir es muy poca y se hace todo a través de la página. Así que por ahí transmitirles también que se acercan a consultar más adelante los próximos aspirantes, que el proceso es súper sencillo y facilita un montón por esto, de que el ingresante no pierde el contacto ni la atención que tiene con nosotros, que es individual, que es completamente cercana, pero tampoco tiene que simplemente para venir a hacer un trámite trasladarse hasta la ciudad. Así que sí, creemos que el ingreso virtual llegó para quedarse. Por lo menos las inscripciones. De la misma manera, por ahí recalcar que seguramente en febrero, cuando abran algunas carreras a la universidad, porque solo algunas carreras van a abrir nuevamente, también el proceso va a ser virtual. Culminó el proceso de inscripción para las carreras presenciales, ahora a mitad de diciembre. Y tenemos una inscripción levemente superior al año pasado. Estamos en el orden de los 9.800 alumnos. Como ustedes saben, ha pedido algunas facultades, se suele reabrir la inscripción en el mes de febrero, lo cual va a arrojar un número definitivo. Pero ya a esta altura del año, para lo que es el ingreso 2022, ya tenemos tendencias claras sobre cómo ha resultado el proceso. Las tendencias son similares a los últimos años. Sigue siendo medicina la carrera con mayor cantidad de inscriptos, seguido por derecho, ciencias económicas, aunque la inscripción en ciencias económicas es a las tres carreras, economía, administración y contador público, arquitectura. Y se ha notado también un incremento significativo en carreras vinculadas a la salud, como es obstetricia, nutrición, incluso enfermería. Se sigue profundizando también la tendencia de los últimos años, con una mayor cantidad de inscritos mujeres que hombres, en el orden casi del 65% de esta inscripción corresponde a mujeres y un 35% a varones aproximadamente. Y como también es de conocimiento público, existen alumnos que se inscriben de acuerdo a su identidad de género, o como se perciben, incluso con incumplimiento de lo que prescribe en ese sentido la ley de identidad de género.